Ah no, no, no es cierto, estaba buscando yo a Krauser Ah bueno, Krauser solamente lleva una ganada y va a jugar ahora mismo Entonces bueno muchachos, ahora si ya están los nombres bien puestos Ya pueden pelear Entonces bueno muchachos, ya se dan el fist bump, perfecto, gracias Uff, esa voz provoca orgasmos, gracias Jamil Black Un saludo a toda la raza que anda por aquí viendo el stream Se los agradecemos infinitamente y esperemos que estén disfrutando de las matches Vamos al juego número 1 entre Skylander, 84, y Krauser Luigi contra Inkling, bueno Inkling contra Luigi respectivamente Entonces bueno muchachos, viene un combo muy interesante por parte de Krauser Ya ocasionando 72% en los primeros 15 segundos de la match Vamos a ver que sale, viene un backer y consigue un dashota, creí que iba a ser OP Pero bueno, viene un up smash ahora, a ver que consigue, tranquilamente Ok, la bomba, tranquilo, quiere buscar el Zero to Death aquí mi buen amigo Krauser No lo va a lograr todavía, ok, correcto, pega la bomba en el escudo No va a pasar a mayores esto, dash attack, ok, no va a ser Zero to Death Muy bien por parte de Skylander, el cual ahora tiene que encontrar una alternativa Pero vemos a Krauser, ok, nada más siguiéndolo tranquilamente en el aire No lo agarra y es así como tras no agarrarlo, Skylander pierde la primera stock Krauser sellándolo con un up smash o downback me parece Entonces bueno, viene down throw a downer, ya no pudo conseguir el otro agarre que buscaba O ner o downer, entonces bueno, hablando de down throw a otros ataques Ahí estaba la respuesta por parte de Skylander Correcto, se está yendo al borde, no pasa mucho Dash attack por parte de Krauser, ese dash attack casi siempre incastigable Por parte de Luigi y viene un forward smash cargado, bastante Después de que Krauser pues no marchió Va la bomba, no le pega la bomba Ahí tenemos a Luigi Thanos, no va a pasar mucho Uy, lo estoy esperando tranquilamente, viene un forwarder Pero Krauser responde con un down throw a down b Ocasionarle mucho daño y mandándolo muy cerca de la blast town Y va a volver, claro que sí tiene su salto Y ya no va a volver con el golpe inicial de la recuperación de Inklink Muy inteligente por parte de Skylander, no arriesgándose de más Y es así como ya quita el stock, se ponen muy parejas las cosas Bueno, en contra stocks al menos, ya que bueno, hay como 80% de diferencia De porcentajes ahí Entonces bueno, correcto Viene un down smash por parte de Krauser Busca capitalizar el stock cuanto antes No lo logra con ninguno de los smashes que estaba planeando Perfectamente con cuidado, correcto Se levanta en el master mi bandera Viene el backer, ok, le alcanzó a pegar el backer con la pistolita Ok, él lo pudo haber buscado nuevamente Pero Krauser responde inmediatamente Con un forward smash directamente en las costillas de la Inklink Viene otro combo, ok, lo estaba buscando No le pegó bien el downer Él estaba buscando que le pegara un sweet spot para hacerle spike Y solamente le pegó el source spot Así que le mandó hacia un lado, pero bueno Correcto, correcto Aquí están estos muchachos Ok, le pego un poco del neutral b, el cual sabemos que rara vez hace flinch Entonces solamente para conseguir daño y cubrirlo de tinta Lo cual bueno, sabemos que puede ser muy muy peligroso para Krauser en estos porcentajes Busca el castigo de dos frames Pero no pasa mayores Ya que Skylander se recupera con golpe Espera tranquilamente Krauser con el escudo Y viene un Shoryuken Por parte de este Luigi El cual bueno, ya lo hemos visto desde 64 Shoryukens Así que bueno, no es algo extraño a nosotros Correcto, Krauser se lleva el primer juego Skylander buscará una respuesta al menos con otra stage, espero yo Porque bueno, casi todos siempre inician en Poké ¿Se irá nuevamente Smashville? ¿O estará buscando irse a algo más seguro? Ok, Toran City Un mapa mucho más amplio, ya lo sabemos Muchas gracias a Yamil Black por compartir el stream Te lo agradecemos infinitamente muchacho Para que más gente venga aquí a ver este Pase a ver las matches, ¿no? Por cierto, Skylander no se fue con Joker desde el principio Entonces bueno, se fue con Eklink de inicio La va a mandar nuevamente, esta vez con la skin de la historia de Splatoon 1 El agente número 3 O mejor conocida como la skin de el América Entonces bueno, empezamos directamente Ya se encuentra un poco mejor Skylander aquí Pero bueno, ojo con los combos de Luigi Sabemos que sí son bastante pesados Correcto, viene Forward Tilt Amigo mío Uy, lo estaba buscando cazar ahí en el borde Porque sabemos que bueno, Luigi una vez que ya pierde su salto Es un poco difícil que vuelva Correcto Ahí pegando mucho con el Con el Down Tilt Esperando a que sí lo castigue Vienen combos Pero él rompe combos Él no se permite la diversión de Luigi O sea, su Nair Alcanza a evitar eso Y hablando de Luigi y su no diversión Permitida, tiene ahora Un Down Smash Tiene la ventaja gracias a ese Down Smash Que consiguió en el borde Y que mandó a Skylander directamente a la Blast Zone Entonces bueno Uy, ok Una conversión muy interesante La que iba a ser esa por parte de Skylander Y ahora sí se nos va con un Up Smash Antes buscaba el Bomba Up Smash El cual iba a funcionar de algún modo Pero bueno Ok, Krauser va tranquilamente Está buscando un este Un mejor setup para ya acabar con el porcentaje mágico Ya acabó con el porcentaje mágico Estaba buscando un Green Missile por lo que vi Correcto Viene la Bomba La cual no pasa a mayores Pero si es cazado Y castigado con un Up Bear Y después con un Up Smash Se le va al Stock Y la posibilidad de clasificar A Skylander A el Top 36 Correcto Vamos a ver que Uy, ok Esperó bastante bien ese Spot Dodge Va la Bomba Ok, se acercó con un Con un Green Missile No lo castigó a Skylander Entonces bueno Correcto Buscando combos Consigue el Up Teal Ahora el Backer Agarre Ah, no mucho Tal vez Fue un error de DI por parte Bueno, un error de Chase Ojo con el Misfire A punto de golpearlo Y eso iba a acabar con la Stock De Skylander Inmediatamente No le iba a dar Ni tiempo de hacer DI Ni de verse la pantalla Seguramente Ok Creo ser esta Buscando una Kill Un tanto interesante Que no había buscado antes Y pues como dice el Ciego Habrá que ver Ojo con El Down Smash El cual lo manda muy lejos Pero el DI De Skylander Es bastante bueno Regresamos Ok, correcto Se escapa del agarre Y vamos a ver que consigue Se salió Hablando de escaparse Se nos va No se nos va todavía Granada directamente En la cara Recuperación tranquila Y el Up Smash Cazando el aterrizaje De Skylander Es suficiente Krauser se lleva la victoria 2 a 0 Muchachos Y la cosa Continúa en la Pool